Buenas noches, siento mucho que la estrella de la noche, que era también Rafael Roja, aparte de Carlos Alberto, no pudo llegar a tiempo, pero él mandó un escrito que voy a leer en su nombre. Rafael Roja, por si no lo saben, es un excelente historiador, tal vez el más erudito historiador cubano vivo en estos momentos, con perdón de Juan Antonio que también es historiador. Palabras de Rafael Roja para la presentación del otro paredón, Asesinatos de la Reputación en Cuba. Debo comenzar agradeciendo a Juan Antonio Blanco y Uba de Aragón por haberme invitado a participar en la concepción de este importante libro sobre el arte de la deslegitimación pública en Cuba. Un arte practicado por cubanos en los dos últimos siglos, por lo menos en cualquier lugar del mundo donde habiten cubanos, pero que ha adquirido connotación de arte regio o de Estado en el último medio siglo, dentro de las esferas del poder insular. Mi contribución a ese libro es el capítulo Legitimidad e Historia en Cuba, en el que se exploran los mecanismos de inclusión y exclusión de personalidades, eventos o periodos del pasado cubano dentro de la historia oficial. Ahí se describe la situación actual de la historia oficial cubana bajo una paradoja. Por un lado, se trata de un discurso desgastado, poco persuasivo y cada vez menos compartido por la historiografía profesional y académica de la isla. Por el otro, la historia oficial sigue siendo el relato del pasado cubano con mayor capacidad de reproducción en los medios de comunicación gubernamentales, los únicos que existen, y en los aparatos ideológicos del Estado. A los ejemplos de historia oficial que se glosan en dicho capítulo, solo me gustaría agregar un par más. Buena prueba de esa mezcla de soberbia y fragilidad con que actualmente se proyecta la historia oficial es la categoría Personajes Históricos de Cuba de la así autoconcebida Wikipedia cubana, www.ecuret.com. Yo no la he visitado, no sé, bueno, lo haré. Que dos dictadores como Gerardo Machado y Fulgencio Batista sean llamados dictadores es comprensible, aunque no lo es tanto que sus breves periodos de gobierno solo representen miserias para Cuba. Pero que líderes civiles democráticamente electos como Alfredo Sayas, Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarraz sean reducidos a presidentes de la República Neocolonial Cubana que promovieron la corrupción, la injerencia, el soborno y el gangsterismo no es contribuir al conocimiento histórico de un país, sino a propagar caricaturas y estereotipos. La categoría Personajes Históricos de Cuba responde a un criterio tan caprichoso y con frecuencia tan injusto de selección que ningún historiador medianamente serio podría admitir, ¿por qué en la misma aparecen José Antonio Saco y Enrique José Barona y no Jorge Mañach o Fernando Ortiz? ¿Por qué se juzga subjetivamente y sin el menor respaldo documental la falta de tacto, el oportunismo, el conservadurismo o la confusa actuación de Manuel Urrutia Yeo, primer jefe de Estado de la Revolución en 1959? ¿Por qué tantos líderes religiosos y cívicos involucrados en la oposición pacífica a la dictadura de Batista, muchos de los cuales a partir de 1957 o 1958 apoyaron a Fidel Castro y al ejército rebelde, sigue siendo invisibilizados? Rafael usa en su exposición recordables o no recordables, aquí usa un nuevo adjetivo invisibilizado. ¿Por qué figuras tan importantes del movimiento autonomista del siglo XIX como Rafael Montoro, Eliseo Giberga o Rafael María de Labra quien fue más republicano y abilucionista que muchos separatistas de su generación o de la conexionista como José Ignacio Rodríguez y Néstor Ponce de León no son personajes de la historia de Cuba? ¿Por qué se borran incluso líderes de la Revolución de 1959 como los comandantes Hubert Matos y Humberto Sorín Marín del Movimiento 26 de Julio y Rolando Cubela del Directorio Estudiantil Revolucionario? ¿Por qué sigue viviendo en el limbo de la historia nacional una personalidad tan influyente en la vida política cubana entre 1940 y 1959 como Carlos Márquez Sterling, presidente de la Asamblea Constituyente de 1940 y opositor pacífico a la dictadura de Batista? Las inclusiones y exclusiones de Curet reflejan con lealtad la idea de la historia que personalmente posee Fidel Castro y que es la que en el último medio siglo se ha transmitido a las instituciones culturales y educativas de la isla Es la idea que plasma, por ejemplo, en dos artículos recientes aparecidos en Granma, Juventud Rebelde, Cuba Debate, La Giribilla y otras publicaciones oficiales titulados La Batalla de Girón, Primera y Segunda Parte Aquí Castro reitera el principio de que la insurrección por él encabezada contra la dictadura de Batista entre 1957 y 1958 y la resistencia a la invasión de la Brigada 2506 por Bahía de Cochinos en la primavera de 1961 respondieron a una misma meta defender la independencia y la justicia que durante casi un siglo había buscado el pueblo cubano Castro enmarca, por tanto, el triunfo de enero de 1959 y la derrota del grupo invasor en abril del 61 dentro de un mismo ciclo histórico iniciado con la intervención de Estados Unidos en la Guerra Hispano-Cubano en 1898 el engaño de la Joint Resolution el Tratado de París el desarme del Ejército Libertador y la enmienda a Plag poco importa que esta última hubiera sido abolida en 1934 dato que Castro deliberadamente ignora con frecuencia ni que la documentación política del Movimiento 26 de Julio y el propio texto de la Historia de Me Absolverá de 1954 no identificaran la lucha contra la dictadura de Batista con aquella epopeya secular por la independencia de Cuba en la memoria ideológica de Castro la oposición armada al régimen autoritario de Batista se metamorfosea en una cruzada política contra la República no hay en todo el escrito de Fidel Castro sobre Playa Girón el menor intento de distinguir las distintas fases de la historia republicana de 1902 a 1958 ni de discernir entre la lucha en la Sierra Maestra contra la dictadura de Batista y la construcción del socialismo a partir de 1961 cualquier periodización política elemental a partir de la cultura, la mentalidad o los intereses de actores históricos concretos es inconcebible dentro de la fantasía de una isla llamada a derrotar un imperio en cualquier democracia contemporánea la distancia entre los usos personales de la historia de un estadista y la escritura y difusión de la historia divulgativa y profesional suele ser suficientemente holgada en el caso de Cuba, sin embargo donde Fidel Castro desde su retiro sigue jugando un rol protagónico dentro del aparato de legitimación simbólica no es así los escritos de Castro son capítulos visiblemente ubicados en el centro de una discursividad histórica oficial que se reproduce en los medios de comunicación electrónicos e impresos en las instituciones de educación primaria, secundaria y en menor medida superior e incluso en una zona ortodoxa de las ciencias sociales esos recortes, esos resortes simbólicos del poder llegan a familiarizarse tanto con la sintonía entre historia nacional y memoria personal de Castro que con frecuencia se pierde la separación entre ambas la saludable distinción entre memoria e historia recomendada por Paul Ricoeur, Pierre Nora y otros historiadores contemporáneos para cualquier ciudadano o para la república misma se deshace en el relato fidelista de la historia un relato construido por quien ejerció la jefatura del Estado cubano por casi medio siglo y que todavía hoy abastece parte considerable de la simbología oficial si no tuviera efectos desastrosos en la cultura política insular sería cándida la forma en que esa confusión aparece en algunas reflexiones recientes de Fidel Castro en la segunda parte del ya citado texto la batalla de Girón Castro recurre a la documentación reunida por el historiador oficial Pedro Álvaro Estavillo en la oficina de asuntos históricos del Consejo de Estado de la Isla para narrar la verdadera historia de los sucesos de abril de 1961 sin embargo, esa verdadera historia no es más que el conjunto de mensajes que el propio Castro intercambió con la oficialidad cubana mientras dirigía la defensa contra el desembarco de la brigada de exiliados cubanos por las costas de Playa Larga y Playa Girón en un momento de relato Castro confiesa es difícil escribir sobre los acontecimientos históricos cuando muchos de los protagonistas principales han fallecido o no están en condiciones de testimoniar sobre los hechos para Castro, por tanto, la historia es memoria o más específicamente testimonio no de los ciudadanos o las comunidades que reproducen diariamente la vida social sino de los líderes revolucionarios que, con visión cesarista o napoleónica supieron interpretar las claves de su tiempo y conducir a la nación a su destino ¿Qué tiene que ver esta idea caudillesca de la historia con Marx, con Engels y con filósofos e historiadores marxistas del siglo XX como Walter Benjamin o Eric Hoxman? Nada, la idea fidelista de la historia cubana que transcriben no pocos historiadores oficiales de la isla que se autodenominan marxistas es, en todo caso, un eco apagado de la filosofía heroica de la historia decimonónica que defendieron pensadores románticos como Thomas Carlyle o Ralph Waldo Emerson que hicieron popular en el pasado siglo biógrafos como Emil Ludwig o Stefan Zweig a diferencia de Lenin, Stalin, Mao o cualquier otro líder comunista del siglo XX incluido, por supuesto, el Che Guevara Fidel Castro no asimiló nunca el pensamiento marxista sus apelaciones al mismo, sobre todo durante el periodo soviético fueron impostadas exteriores una reiteración mecánica de conceptos en que la propia oratoria personalísima de Castro se desdibujaba el verdadero punto de conexión intelectual de Castro con el estalinismo o el maoísmo no ha sido la teoría marxista, sino el culto a la personalidad una vulgar exaltación de sí compatible con el meollo mesiánico y maniqueo del nacionalismo revolucionario y con la embrutecedora metafísica del único marxismo que ha circulado libremente en Cuba en el último medio siglo el soviético en escritos y políticos y discursos memorables del joven Fidel como la historia Maxolverá de 1954 o la primera declaración de La Habana de 1960 el sujeto de la historia de Cuba era el pueblo el pueblo metahistórico siempre dado, idéntico e inmutable que se había levantado en armas contra el colonialismo español en 1868 y 1895 contra la dictadura de Machado en 1933 y contra la de Batista en 1959 en la idea del devenir nacional del anciano Castro plasmada en las reflexiones el sujeto de la historia es el propio líder toda vez que su memoria personal se ha confundido irremediablemente con la trama del pasado poco a poco la historia oficial cubana experimenta un desplazamiento similar un sujeto ya no es el pueblo sino el caudillo Fidel muchas gracias el libro está en 20 en promoción por 6 dólares al final lo pueden comprar gracias 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 Gracias.